Y no hay duda que hay que hacer reconocimiento a César Pastrana, es el presidente del equipo independiente Santa Fe porque ha cumplido, no solamente en lo internacional con este gran objetivo, sino en el torneo nacional estuvo también, a pesar de las dificultades que genera estar en tres torneos simultáneamente Santa Fe ha cumplido y César Pastrana ya habla de las exigencias y la manera como se afrontarán estos compromisos del próximo año Volveremos un poco más adelante con la fiesta de Santa Fe, ¿sí? Sí, vamos a escuchar Ay, perdón, profe Palau, César Pastrana, aquí está, mil disculpas Bueno, vamos a esperar, a ver, ya por lo menos pudimos fichar a Jonathan creo que es el jugador revelación en su posición en el fútbol colombiano y vamos a empezar a mirar, vamos a empezar a mirar ahí en la parte de arriba ahí tenemos unas falencias que tenemos que corregir pero igual, vamos a mirar y poco a poco creo que empezamos a darle noticias a todos los hinchas de Santa Fe Sí, esas noticias son, por un lado, la continuidad de muchos jugadores que el equipo necesita y que la afición quiere que sigan y que los mismos jugadores quieren que sigan Seijas, Omar Pérez, todos anoche decían queremos renovar contratos, tenemos contratos hasta el 30 de diciembre pero queremos seguir la institución cardenal los jugadores se encarecen, los jugadores se ponen más exigentes la afición se pone más exigente de modo que para un presidente, realmente ser campeón es tener nuevas dificultades administrativas encima No, claro No, claro